Bienvenido a cuatro ejemplos de conversión de una ecuación rectangular a una ecuación cilíndrica. Se nos pide encontrar una ecuación en coordenadas cilíndricas para la ecuación rectangular Z. Es igual a X al cuadrado más, y al cuadrado menos 2 que se muestra a continuación. Observe cómo el gráfico es un paraboloide. Para una revisión rápida, en tres dimensiones. Cuando tenemos un punto en forma rectangular, está en la forma, X,Y,Z en forma cilíndrica. Pero es solo una extensión de coordenadas polares en dos dimensiones a tres dimensiones. Nuestro punto está en la forma, R,Z,Z que se representan aquí en el gráfico tridimensional. Al comparar estas coordenadas nos dice que escribamos una ecuación rectangular en forma cilíndrica, debemos realizar una sustitución de X,Y para que la nueva ecuación en forma cilíndrica solo contiene las variables R, Z y Z. Para realizar las conversiones, utilizamos las ecuaciones que se muestran a continuación que relacionan X,Y, Z, R y Z. Volviendo a nuestra ecuación, Z es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menos 2, debemos realizar una sustitución para X,Y. Mirando nuestras ecuaciones, observe cómo R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. El uso de esta ecuación para realizar una sustitución de X al cuadrado más Y al cuadrado nos da la ecuación, Z es igual a R al cuadrado menos 2. Observe cómo esta ecuación solo contiene Z y R y, por lo tanto, ahora está en forma cilíndrica y es común cuando se escribe una ecuación en forma cilíndrica para resolver la ecuación para R o Z. Veamos otro ejemplo. Nos dieron la ecuación Y al cuadrado es igual a 10 menos Z al cuadrado. Nuevamente, está bien tener la variable Z en la ecuación pero no la variable, Y porque Y es igual a R sine Theta. Usamos esta ecuación para realizar una sustitución por Y al cuadrado. Y al cuadrado es igual al cuadrado de R sine Theta. Nuestra ecuación es ahora el cuadrado de R sine Theta igual a 10 menos Zeta al cuadrado. Observe cómo la ecuación solo contiene las variables R, Theta y Z, por lo tanto, está en forma cilíndrica, pero sigamos adelante y simplifiquemos aún más. Cuadremos el lado izquierdo lo que nos daría R cuadrado seno cuadrado Theta. Entonces tenemos igual 10 menos Zeta al cuadrado. Avancemos y resolvamos esto para Zeta al cuadrado sumando Zeta al cuadrado a ambos lados, y también restando R al cuadrado seno cuadrado Theta, de ambos lados. Esto nos daría la ecuación, Z al cuadrado es igual a 10 menos R al cuadrado seno cuadrado Theta. Cualquiera de estas dos últimas ecuaciones serían formas comunes para la ecuación en forma cilíndrica. Para nuestro tercer ejemplo, se nos da la ecuación rectangular X igual, y al cuadrado que se muestra a continuación. Observe cómo tenemos un cilindro parabólico. Para esta ecuación y necesitamos realizar una sustitución para X y Y, X es igual a R coseno Theta, y es igual a R seno Theta. Realizar esta sustitución nos da R coseno Theta. Igual a Y cuadrado va a ser R cuadrado seno cuadrado Theta que vimos en el ejemplo anterior. Observe cómo esta ecuación sólo contiene R y Theta. Por lo tanto, está en forma cilíndrica, pero sigamos adelante y resolvamos esto para R. Para resolver esto para R, primero dividimos ambos lados entre R. Simplificando, R dividido por R se simplifica a 1. Tenemos coseno Theta. Es igual en el lado derecho, R al cuadrado dividido por R se simplifica a un factor de R. Tenemos R sin square Theta. Ahora, para resolver R, dividiremos ambos lados por Theta al cuadrado sinusoidal. Simplificando a la derecha. Theta al cuadrado sinusoidal dividido por Theta al cuadrado sinusoidal se simplifica a 1. Avancemos y cambiemos el orden de la ecuación, y escribamos esto como R es igual a coseno Theta. Dividido por seno cuadrado Theta. Esta podría ser una forma común de dejar la ecuación al usar coordenadas cilíndricas o forma cilíndrica. Sigamos adelante y escriba esto. Pero también vamos a mostrar cómo podemos cambiar las fórmulas para que no haya fracción involucrada. También podemos escribir esto como coseno Theta dividido por seno Theta por 1 sobre seno Theta. Observe cómo todavía tenemos coseno Theta dividido por seno cuadrado Theta pero en esta forma, coseno Theta dividido por seno Theta es igual a cotangente Theta. Y 1 sobre seno Theta es igual a cosecante Theta. Entonces también podríamos escribir esto como R es igual a cotangente Theta multiplicada por cosecante Theta. Cualquiera de estas dos formas serían formas comunes para la ecuación en forma cilíndrica. Veamos un ejemplo más. Aquí, se nos da la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado. Es igual a 6 y que se representa a continuación. Tenga en cuenta que tenemos un cilindro. Para escribir usando coordenadas cilíndricas, necesitamos realizar una sustitución de x al cuadrado más y al cuadrado e y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a R al cuadrado e, y es igual a R sin Theta que nos da la ecuación, R al cuadrado es igual a 6R sin Theta. Debido a que la ecuación solo contiene R y Theta ahora, está en forma cilíndrica, pero sigamos adelante y resolvamos esto para R dividiendo ambos lados entre R. A la izquierda, R al cuadrado dividido por R es igual a R. A la derecha, R dividido por R se simplifica a 1, dándonos la ecuación R es igual a 6 seno seno Theta. Esta es la forma más común para la ecuación cilíndrica. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.